Aleluya, Cristo resucitó, yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 15 de abril, Sábado Santo. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. ¿Por qué resulta tan difícil creerles a los pequeños? La primera lectura nos muestra a Pedro y Juan hablando y dando testimonio de Jesús. Pero como son hombres del pueblo sin ninguna instrucción, los escribas y los ancianos no aceptan su testimonio y les prohíben hablar de ese Jesús. En el Evangelio, la que sufre la incredulidad de los mismos seguidores de Jesús es una mujer, Magdalena. Si sabían que el Señor la había curado, reconocían que era una fiel discípula del Maestro, nadie dudaba de su entrega, pero era mujer. Y no podían creer que el Señor escogiera a una mujer como mensajera y portadora de tan importante noticia. Por eso no le creyeron. Pero así es Jesús, así escoge a sus mensajeros, a los pequeños, a los insignificantes, a los ignorantes, a los pecadores, para que resalte el mensaje y no el portador. Pedro afirma, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y les cuestiona a las autoridades si será justo obedecerlos a ellos antes que a Dios. Lo mismo nos cuestionaría hoy Jesús, si hemos sido fieles a su palabra y a dar testimonio de su presencia, resucitada y salvadora. O si nos vamos conformando nuestra palabra a las exigencias y gustos de un mundo que arrebata y subyuga, pero que está lejos de su propuesta de vida. Magdalena no teme que se burlen de ella o que la desprecien. Ella también tiene que anunciar lo que ha visto y oído. La misión con que termina el Evangelio de San Marcos es muy clara. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es la tarea que nosotros ahora tenemos que realizar. Es nuestra misión proclamar el Evangelio y llevarlo a cada rincón, a cada persona. Nosotros, pues, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahí está la buena nueva de Jesús. Ahí está la esperanza que da a nuestro corazón. Ahí está el reino de Dios que se va construyendo. Tú has sido constituido discípulo o misionero para anunciar y proclamar la resurrección del Señor. Sé su testigo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.